ha trabajado con muchos jóvenes y a su manera de ver se ha hecho un buen trabajo pregunta personal para hombres ha pensado en dar un paso a un costado luego de de ser eliminados hoy en la copa ahora gracias bueno si de parte de la normalizadora de decir que tengo que dar un paso al costado yo le he dicho que tengo un contrato hasta el 2025 nosotros hemos trabajado, seguimos trabajando y no he pensado yo renunciar primeramente porque creo que hemos sido honestos con la gente en El Salvador algunas no les ha gustado la honestidad de nosotros pero por trabajo, por sacrificio, por tratar de tener una selección competitiva cuando no la teníamos antes son cosas que todavía por eso estoy acá pero al final yo tengo como todos cada uno de nosotros que trabajamos en cualquier parte tenemos un jefe y la normalizadora es básicamente la que está encargada de ver todo esto si ellos piensan que tengo que ser en un lado, pues quedar a un lado no hay ningún problema a título personal a título personal ha consultado con la almohada y decir oye estoy haciendo un buen trabajo es que no soy un cobarde ¿entendés? yo ahorita puedo decir de aquí, me salgo de aquí y digo no, ya no quiero seguir más sería un cobarde y cuando yo agarré este trabajo sabía que íbamos a pasar situaciones difíciles pero una vez más tengo a alguien al quien yo debo dar cuenta si ellos tienen la última palabra yo me digo que tengo un contrato hasta el 2025 y el deseo es seguir peleando, luchando, trabajando para ver si podemos clasificar a un mundial muchas gracias buenas noches profesor, Will Vázquez de Radio YSKL, El Salvador una derrota, dos empates importantes en esta Copa Oro algunos la muestra, algunos jugadores que eso fue muy bueno para mostrarse lo que viene en las eliminatorias ¿cuándo estaría trabajando empezando ya de cara a estas puertas eliminatorias en El Salvador? la verdad que es una situación ahorita que tenemos en El Salvador no sé si es incorrecto o incorrecto escuché ayer que hay nueve equipos que están en huelga no sé cuál es el problema que tienen con la liga o el torneo no lo van a empezar, no sé cómo está la cosa entonces no se sabe cuándo podemos trabajar lo otro creo que hoy que termina Copa de Oro habíamos platicado con la normalizadora que vamos a venir aquí a Estados Unidos a ver los jugadores que están ahorita compitiendo aquí en la liga la MLS y la IOSL para ver en qué estado están pues creo que tal vez nos podrían ayudar también y con el problema que tenemos ahí en El Salvador que no sabemos cuándo va a empezar la liga entonces no podemos perder tiempo porque en septiembre creo que tenemos dos partidos de la Nations League así que ojalá sea real esto en El Salvador lo más pronto posible Buenas noches profesor Carlos Vides de El Salvador Fan Club usted siempre dijo que este grupo de Copa Oro le gustaba porque iba a ser una oportunidad para medirse justamente con las elecciones con las que se va a pelear por un cupo al mundial se perdió con Martínica en el debut empate frente a Costa Rica hoy con Panamá en Copa Oro 2021 El Salvador sí logró avanzar en su primera Copa a cargo en esta ocasión no ¿por qué tenemos que confiar en el proceso de Hugo Pérez? con base en estos resultados bueno depende, no tienes que confiar cada quien tiene su opinión de confiar en lo que quieran yo siempre lo he dicho yo creo que hace dos años que estuve en Copa de Oro no fue igual, el grupo que nos tocó fue un poco más leve Guatemala venía de estar completamente allá afuera tuvieron que en un día formar una selección y ahí todo algo no andaba bien yo he dicho que los últimos dos partidos que jugamos que fue México y fue Qatar que perdimos fueron los partidos más fuertes que tuvimos ahora respecto a tus preguntas que si deberían de confiar yo nunca he dicho que ustedes tienen que confiar en mí para mí lo más importante es que los jugadores confíen en el trabajo que estamos haciendo y al final como te digo si una cosa tengo limpia estoy tranquila en mi conciencia de la manera que trabajamos y al final la decisión la toma la federación para mí ahorita es bien fácil lavarme las manos y venir aquí a culpar a cualquiera y decir bueno no tenemos con qué competir, me voy ¿entendés? pero no lo voy a hacer porque analizando estos dos partidos yo había dicho que esta esta Copa de Oro con este grupo que teníamos lo íbamos a medir con dos selecciones que van a a pelear por un puesto en el mundial y creo que para nosotros ha sido bueno enfrentar estas dos selecciones hoy acá porque nos da básicamente la realidad de lo que dónde estamos, cómo competimos con ellos qué necesitamos para ganarles a ellos y eso pues es lo que me quedo nosotros perdimos básicamente la clasificación en el primer partido ahorita tuviéramos cinco puntos hubiéramos pasado tranquilos pero son cosas que se dan y es responsable eso yo yo felicito a mis jugadores porque estaban cansados en el primer tiempo estaban algo fatigados segundo tiempo agarramos segundo aire los cambios que hicimos creo que fueron importantes para poder por lo menos luchar y tratar de darle vuelta después del empate tuvimos una creo o dos que pudieron haber sido goles no sé si hubiera cambiado porque creo que dicen que Costa Rica no sé cuatro algo así pero también me voy satisfecho porque no puedo básicamente yo culpar a los jugadores de esto hicieron lo que le pedimos que hicieran el esfuerzo no ha sido fácil pero en la lucha y esto estos dos empates como te digo son importantes para nosotros porque en la eliminatoria vas a jugar un partido en casa y un partido afuera y hoy ellos ya se dieron cuenta Costa Rica viene de un mundial Panamá se quedó a las puertas de un mundial entonces para nosotros ha sido importante enfrencarnos y y esperar pues que cuando la oportunidad se venga otra vez de poder pelear con ellos cualquier otro torneo o el otro año para clasificar pues ya vamos a estar mejor preparados Buenas noches profesor Mauricio Rivas que gusto saludarlo